¿Qué es el desafío que tiene toda la sociedad argentina? Bueno, creo que es el desafío que tiene toda la sociedad argentina, lo conversábamos con la gobernadora, con Arabella, en esta entrega de la llave a esta escuela que estuvo parada durante mucho tiempo por falta de compromiso del Estado Nacional, que asumió la provincia a la finalización de esta obra, que se va a inaugurar próximamente. Vamos a recorrer también otras obras que están en marcha, pero principalmente el encuentro se engloba en lo que ya son, esta es la 22ª jurisdicción que mantenemos reunión no solo con la máxima autoridad provincial, con sus equipos educativos, sino charlando con todos los actores del sistema educativo, para poder lograr el objetivo de tener un regreso, una presencialidad cuidada. Dejando en claro que no hemos superado todavía la problemática de la pandemia, pero que la experiencia que transitamos en el 2020, la evidencia que se construyó en Argentina y en el mundo, nos confirma que estamos en condiciones de dar un paso a recuperar la presencialidad cuidada con la aplicación de los protocolos, protocolos que fueron aprobados por unanimidad en el 2020, el 2 de julio, y eso nos ha permitido a lo largo de todo, desde el mes de agosto, durante todo el resto del año, instancias de presencialidad que confirman que la escuela puede ser un lugar seguro, cumpliendo el distanciamiento físico, la ventilación, el uso del tapabocas, las medidas de higiene, un ingreso escalonado, que son los ejes que venimos trabajando con cada uno de la jurisdicción. Bueno, los protocolos vigentes son los protocolos aprobados el 2 de julio, vamos a introducir algunas pequeñas modificaciones el próximo día viernes en la reunión del Consejo Federal. El protocolo federal no es un protocolo que impone el Estado Nacional, es un protocolo que se ha construido en una mesa horizontal con las 24 jurisdicciones educativas y al mismo tiempo con la participación de toda la comunidad educativa y de los especialistas del campo epidemiológico. Y ahí para nosotros es dejar en claro, ese protocolo es el piso para garantizar un regreso seguro en toda la Argentina, pero por supuesto la realidad de nuestro país es diversa, por eso cada una de las jurisdicciones adapta el protocolo a la realidad territorial, geográfica, de las temperaturas, de cada una de las problemáticas que tiene la Argentina. Doctor Ota, ahí usted hablaba de que no se puede tomar una uniformidad a nivel territorio nacional, esto tiene que ver con las jurisdicciones provinciales. Ahora, ¿qué pasa con cada jurisdicción provincial y la situación que se está dando entre la escuela estatal y la escuela privada? Los establecimientos privados están anunciando ya una presencialidad ante el riesgo de perder matrícula, y esto marca una diferencia con la educación estatal que todavía está debatiendo la presencialidad. No, no está debatiendo la educación estatal. En esto tenemos que ser claros, la educación es pública, tenemos instituciones de gestión estatal y de gestión privada, y en ambas instituciones se aplican los protocolos. Entonces ahí tenemos que ser conscientes de los desafíos que tenemos por delante, todos somos promotores de una presencialidad cuidada, y ahí, por supuesto, las instituciones de gestión privada van a tener que cumplir todos estos protocolos que han sido acordados en el marco del Consejo Federal de Educación, y la provincia de Río Negro viene desplegando los diálogos necesarios con todos los actores del sistema educativo para poder avanzar en un desafío de enorme complejidad.